Vámonos a bailar, noche de buena música, noche de celebración de 15 años, la reina de la noche, Evelyn No quiero pomos ni te canes Saludos a todos mis cuates, Rafa, Roque, Manu, Chepes, Mi Amor, Mari, Sanda, Lucía, El Guz Pamina Garista, Cova, Pepo Ya venimos, ya llegamos, apoyar a Pantama Esa noche Camu Costes, Brutis, Grappi, Chore, Calo, Crucito Herrajeros, Chachihuapan, Miki, Piña, Sainz, Spiri Tu mamá es una rosa, tu papel es un clavel Fugitivo en el panal rojo, momia ¿Cómo dice? ¿Te vas con él o te vas conmigo? Bainando y gozano, Chavitos Gasset, Las Calas De una rock en lora No habrá El famoso drumby, Crucito Grisel Sániros de Coronango Esto Paleta Invitivo Chicos locos La que yo te ensegué El famoso Escrina, San Tijuana Chula del Barrio Tito La de la Comor Crazy Gómez, Guto Lucas, Ciento Tres Y ahora tú me apuñalas De Chihuacana Salimos A San Isidro llegamos Chamangos de Zaragoza Nos reportamos Malditos Más Chabelo Fossi Crucito Gómez Spice Junior Kaiser Tu mamá es un clavel Tú eres un capullón Acabo de reconocer Te amo Diz Que tú pasé Con mucho amor 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 Saludos Para Roberto Sánchez De la Ciudad de México Desde Puebla De sonido Fantasma Inva Forever Publicidad Barrios Chicos locos La nena Flores de Salo Tiene Patosos Dieciocho Famosos Monkeys Al saber que tú te vas Tenemos el trono La Corona Las partidas Somos organización más chingona Y famosos del barrio Esmaire Chido Junior Yo, 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 Gasparín Matrix Tú son rojas Tasmania Chicago Si te vas Yo, yo, Ana, Quince Espingu y Oso No olvides Todo de mí Se baila Brincando Y jalando Maldita cuadra De San Félix Hidalgo Leyenda Guerra Tres Volver Los locos De la dieciséis Pero no me encontrará Verde y blanco Con los colores De mi bandera Pugre donde quiera Carrón Arroy Puerto Hexa Plaquita Hermanos León Sonido Tortugos Voy Aislado del sabor El cielo cayó Un granizo En la tierra Se deshizo esta noche Parrandero Lo mejor que Dios hizo La gente de Malacal La Bella Decídete De una vez Ándale en Lili De San Andalucía No habrá Marcha atrás Lorena Cuando te quiero De Lobos Chihuas Recuerda que Yo te enseguido O el famoso monkey Chavitos Gasset Las Calas La Bella Ángel Cortés Siempre César Guadia Conmigo Aprendiz Esquilina La Gran Chico Plus Chicago Alberto Licenciado Gracias 1, 2 y 3 Llegaron Gracie Comis Todas las 103 Goku Chiquilín Roca Félix Manicolá Romero México Distrito Federal Música Brownesfala Lola Escari Smiley Balú Largo Bota Niño Baby San Félix Toda la maldita MC 16 Razas locas San Félix Hidalgo Katie Purrita Una raza loca Raúl Emanuel Dinastía Pérez Todos los Garrubos Garrubones Spy Tupi Scrapi Chores Colonia Leona Dime tú Cómo me siento Saludos para el güero Mickey Ricky Niño Fantasmero Sonido Super Letty Star Me has partido el corazón Se me parte el alma en luz Si te vas ya vete ya No olvides todo de mí En el cielo estrellas En la tierra mujeres bellas María del Carmen Santa Cruz Hidalgo Pero no me Un helado se derrite Un casillo se derrumba Linito amor Me lo llevas a la tumba Te amo Soñadorcito Ya ponte a bailar chamaco Saludo y saludo No te digo algo bonito Te digo algo sincero Mi cariño infinito Mi amor verdadero Allí con mucho amor Amor Malditos cuadros Hermanos San Félix Hidalgo Leyenda güera Dremol Betos Saludos a Edgar Domínguez Papá Metro Texcoco Toda la familia Méndez y Estepec Un saludo a Nicolás Romero Chicos locos Changos Yes En el campo Los nopales En la esquina Los nopales